Es un día de mucha alegría, sobre todo para los jóvenes que están detrás de la cámara que nos estuvieron viendo y que están escuchando, la posibilidad mañana ya va a estar en las redes y aquí está a mi lado Marianela que es nuestra responsable de comunicación de la escuela comunicándoles a ustedes dónde se pueden inscribir porque a partir de mañana va a estar abierto el formulario para todos aquellos jóvenes que quieran participar de esta preselección donde no tienen por qué saber programación pero tienen que tener ganas de participar de este proyecto y bueno, van a ser entrevistados, van a pasar por diferentes estrategias de entrevistas, grupales, individuales y van a quedar electos 120 chicos que van a transitar esta formación que propone el Agash por 6 meses el proceso de selección va a durar 2 meses, estimamos que va a haber entre 2.000 chicos ojalá nos sorprendan y sean más, no importa en qué lugar de la provincia vivan si tienen entre 18 y 24 años pueden sumarse al proyecto del Agash University en esta preselección, se los va a convocar, se los va a entrevistar y bueno, quedarán los 120 de aquellos que tengan talento para participar en el aprendizaje de lo que es el desarrollo de software, programación, pero con habilidades blandas lo que explicaba hoy Federico García, el director del Agash. La verdad que es una oportunidad enorme porque estos chicos que participen del programa también van a tener una remuneración a cargo de la empresa que es un aporte colaborativo porque van a tener que estudiar durante todo el día de mañana a la parte más teórica y a la tarde las habilidades blandas así que creemos que hemos dado respuesta a un montón de jóvenes que nos venían demandando esto no nace de la nada, esto nace de recorrer la provincia, de estar en contacto en mano a mano con cientos de reuniones de jóvenes desde hace más de 10 años y poder pensar hoy en que estos jóvenes no solamente van a poder estudiar sino que luego el 50% va a ser empleado por la Agash es verdaderamente comenzar a transitar lo que yo les decía hace mucho tiempo que por ahí no se entendía la ley hacedora, pero eso nos dio pie a poder comenzar a cambiar la cultura, una mirada cultural diferente donde la economía de emisiones también pueda basarse en una economía de servicio que falta muchísimo, pero este es el primer paso que teníamos que dar un paso corto, pero seguro y que va a impactar y va a transformar la vida de muchísimos jóvenes, así que de donde, no importa en qué lugar de la provincia estés, Irigoyen, Andresito, Pozo Azul, no importa si tenés ganas mañana se va a ver en todas las, en ustedes que nos van a acompañar como siempre lo han hecho a lo largo de estos 12 años de este proyecto creo que la verdad que en lo personal, muy agradecida la confianza del ingeniero Rovira muy contenta